Un temblor con epicentro en el estado Carabobos acudió a los venezolanos que se encontraban a las 5 de la madrugada en la zona central del país. Según Sismología Colombia, el sismo fue de magnitud 5.7, mientras que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbisis, aseguró que fue de 4.9. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que se habían presentado al menos tres réplicas del temblor sin dejar víctimas ni daños materiales. Sin embargo, en el centro de Valencia y en Nahuanagua se vieron daños en las estructuras de edificios y también los supermercados se vieron afectados por el movimiento telúrico. Los venezolanos consultados no creen que el país esté preparado en caso de una emergencia causada por un terremoto. ¿Qué va? No creo. El país está demasiado descuidado. No estamos preparados, pero deberíamos irnos preparando, ¿sabes? Deberían de comenzar a hacer campañas porque frecuentemente están ocurriendo, ¿sabes? A pesar de la alarma que causó entre la población, no se reportaron heridos ni víctimas. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.